El observador Vamos a ver esta cabeza, ordenó el príncipe. Areo Ota pasó la mano por el mango liso de su hacha, su esposa de hierro y fresno, sin dejar de observar. Observó a Serbalon Suan, el caballero blanco, y a los que habían llegado con él. Observó a las serpientes de arena, cada una sentada a una mesa distinta. Observó a las damas, a los señores, a los criados, al viejo senescal ciego y al joven maestre Miles, con aquella barba sedosa y aquella sonrisa servil. Semioculto por las sombras los observó a todos. Servir, proteger, obedecer. Esa era su misión. Los demás sólo tenían ojos para el cofre. Era de ébano, con cierres y bisagras de plata. Sin duda era una caja bonita, pero muchos de los reunidos allí en el palacio antiguo de Lanza del Sol podrían morir muy pronto. Dependía de lo que hubiera en aquel cofre. El maestre Caleot cruzó la estancia en dirección a Serbalon Suan, arrastrando las zapatillas. El hombrecillo regordete tenía un aspecto excelente, con su túnica nueva de franjas de diversos tonos pardos y finas rayas rojas. Hizo una reverencia. Tomó el cofre de las manos del caballero blanco y lo llevó al estrado, donde aguardaba Doran Martey, en su sillón rodante, entre su hija Ariane y el Aria, la amante de su difunto hermano. Un centenar de velas perfumaba el ambiente. Las piedras preciosas refugían en los dedos de los señores y en los cinturones y las redecillas de las damas. Areo J. había sacado brillo a las lamas de cobre de su armadura, de manera que eran como espejos que también reflejaban la luz de las velas. La estancia había quedado en silencio. Dorne contiene el aliento. El maestre Caleot puso la caja en el suelo, junto al sillón del príncipe Doran. Los dedos del maestre, por lo general siempre seguros y diestros, se movieron con torpeza al abrir el cierre, levantar la tapa y dejar a la vista la calavera que reposaba en el interior. Ota oyó un carraspeo. Uno de los gemelos Fowler le susurró algo al otro. El Aria Arena había cerrado los ojos y murmuraba una oración. El capitán de los guardias observó que Sir Balon Suan estaba tenso como un arco. El nuevo caballero blanco no era tan alto y apuesto como el anterior, pero tenía el pecho más ancho, más corpulento y los brazos más musculosos. Llevaba la capa nivea cerrada en la garganta con un broche de plata con dos cisnes, uno de marfil y otro de ónice. Y a Areota le dio la impresión de que las aves estaban luchando. Su dueño también parecía un luchador. Este no será tan fácil de matar como el otro. No cargará contra mi hacha como hizo Seraris. Se refugiará tras su escudo y me obligará a ir a por él. Si llegaba el caso, J.A. estaría preparado. Tenía el hacha tan afilada que habría podido afeitarse con ella. Se permitió lanzar una breve mirada al cofre. La calavera sonriente reposaba sobre fieltro negro. Todas las calaveras sonreían, pero aquella parecía especialmente feliz. Y más grande. El capitán de la guardia no había visto nunca una calavera mayor. La sobreceja era gruesa y marcada, y la mandíbula enorme. El hueso brillaba a la luz de las velas, tan blanco como la capa de ser balón. Ponedla en el pedestal, ordenó el príncipe. Tenía los ojos llenos de lágrimas. El pedestal era una columna de mármol negro, cinco palmos más alta que el maestre Caleot, regordete y menudo. Tuvo que ponerse de puntillas, pero ni aún así llegaba. Areo J. estaba a punto de acercarse a ayudarlo, cuando Obara Arena se le adelantó. La joven tenía un aura viril y airada incluso sin el látigo y el escudo. En vez de vestido llevaba unos calzones de hombre y una túnica que le llegaba por media pierna, ceñida a la cintura con una cadena de soles de cobre, y se había recogido en un moño la cabellera castaña. Arrebató la calavera de las manos suaves y rosadas del maestre y la colocó en la columna de mármol. —La montaña ya no cabalga —dijo el príncipe con voz lúcubre. —¿Tuvo una agonía larga y dolorosa ser balón? —preguntó Tiene Arena, con el tono que habría usado otra doncella para preguntar si su vestido era bonito. —Gritó y gritó durante días, mi señora —respondió el caballero blanco, aunque era obvio que no le agradaba dar aquella contestación. Se oía en toda la fortaleza roja. —¿Y eso os molesta? —inquirió Lady Nym. Lucía un vestido de seda amarilla tan delicado y traslúcido que la luz de las velas dejaba ver el oro y las joyas que llevaba debajo. Su atuendo era atrevido hasta tal punto que el caballero blanco se sentía incómodo solo con mirarla, pero a Jota le parecía bien. Nymeria era menos peligrosa cuando estaba casi desnuda. De lo contrario, seguro que llevaba encima una docena de puñales. —Todo el mundo coincide en que Ser Gregor era un salvaje sanguinario. Si alguien merecía sufrir, era él. —Tal vez tengáis razón, mi señora —replicó Balonsoane. —Pero Ser Gregor era también un caballero, y un caballero debería morir con la espada en la mano. El veneno es un arma sucia y traidora. Lady Tiene sonrió al oírlo. Su vestido era verde y crema, con mangas largas de encaje, tan discreto e inocente que cualquiera pensaría que no había doncella más casta. Areo Jota no se dejaba engañar. Sus manos blancas y suaves eran tan mortíferas como las manos encallecidas de Obara. O quizá más. La observó con atención, atento al menor movimiento de sus dedos. —Es cierto, Ser Balon, pero Lady Nim tiene razón. El príncipe Doran lo miró con el ceño fruncido. —Si ha habido un hombre que mereciera morir entre horribles sufrimientos, ese fue Gregor Clegane. Asesinó a mi pobre hermana y estampó la cabeza de su bebé contra la pared. Rezo porque esté ardiendo en algún infierno, y porque Elia y sus hijos hayan encontrado la paz. —Esta es la justicia que tanto anhelaba Dorne. Me alegro de haber vivido lo suficiente para saborearla. Por fin, los Lannister han demostrado que es cierto que pagan sus deudas, y han pagado esta antigua deuda de sangre. —El príncipe delegó en ricaso, su senescal ciego, la tarea de proponer el brindis. —Señores y señores, bebamos a la salud de Tommen, el primero de su nombre, rey de los ándalos, los roinar y los primeros hombres, y señor de los siete reinos. Los criados ya habían empezado a moverse entre los invitados y llenaron las copas mientras hablaba el senescal. Era vino fuerte de Dorne, oscuro como la sangre y dulce como la venganza. El capitán no bebió. Nunca bebía en los banquetes. Tampoco lo probó el príncipe. Bebió de otro vino que le preparaba el maestre Miles, generosamente aderezado con leche de la amapola para aliviar el dolor de sus articulaciones hinchadas. El caballero blanco bebió y se mostró debidamente cortés, al igual que sus acompañantes. Lo mismo hicieron la princesa Ariane, Lady Jordaine, el señor de bondadivina, el caballero de limonar, la señora de colina fantasma y hasta el aria arena, la querida amante del príncipe Oberyn, que estaba con él en desembarco del rey cuando murió. Jota se fijó más en los que no bebían. Ser Daemon Arena, Lord Tremont Gargalen, los gemelos Fowler, Dagos Monbuddy, los Uler de Sotoinferno, los Will de Sendahueso. Si hay problemas, será uno de estos quien empiece. Dorne era una tierra irada y dividida, y el control que ejercía el príncipe Doran no era tan firme como cabía desear. Muchos señores lo consideraban débil, y habrían preferido una guerra declarada contra los Lannister y el niño rey del trono de hierro. En ese sentido destacaban sobre todo las serpientes de arena, las hijas bastardas del difunto Oberyn, conocido como la víbora roja. Tres de ellas habían asistido al banquete. Doran Martey era un príncipe sabio, y el capitán de su guardia no era quien para cuestionar sus decisiones, pero no entendía por qué había permitido que Lady Ovara, Lady Nimeria y Lady Tiene salieran de sus celdas de la torre de la lanza. Tiene masculló algo al oír el brindis de ricaso, y Lady Nimeria lo desechó con un movimiento despectivo de la mano. Ovara esperó a que le llenaran la copa hasta el borde, y derramó el contenido en el suelo. Una criada se arrodilló para limpiar el vino, momento que Ovara eligió para abandonar la estancia. Poco después, la princesa Ariane se disculpó y salió en pos de ella. Ovara no volverá su rabia contra la princesita. De eso Jota estaba seguro. Son primas, y la aprecia mucho. El banquete se prolongó hasta bien entrada la noche, presidido por la calavera sonriente colocada en el pedestal de mármol negro. Se sirvieron siete platos en honor de los siete dioses y de los siete hermanos de la Guardia Real. La sopa era de huevo y limón, y los pimientos verdes alargados llegaron rellenos de queso y cebolla. Se sirvieron empanadas de lamprea, capones glaseados con miel y un bagre del fondo del sangre verde, tan grande que hicieron falta cuatro hombres para llevarlo a la mesa. Después llegó un sabroso guiso de serpiente, con trozos de siete sierpes diferentes cocinados a fuego lento, con guindillas, dragón, naranjas sanguinas y unas gotas de veneno para darle un poco de mordida. Aún sin probarlo, Jota sabía que era un plato enormemente picante. Tras la serpiente, los criados sirvieron sorbete para refrescar la lengua, y como remate dulce, a cada invitado se le puso delante una calavera de azúcar horneado. Al romper la costra crujiente, la encontraron rellena de natillas con trocitos de cereza y ciruela. La princesa Ariane volvió justo a tiempo para los primeros rellenos. —Mi princesita —pensó Jota. Pero Ariane era ya una mujer. Las sedas escarlata con que se cubría no dejaban la menor duda. Últimamente también había cambiado en otros sentidos. Su plan para coronar a Mircella se había descubierto y aplastado. Su caballero blanco había muerto de la manera más sangrienta a manos de Jota. Y a ella la habían encerrado en la torre de la lanza, condenada a la soledad y el silencio. Aquello la había aplacado, pero había algo más, un secreto que le había confiado su padre antes de liberarla, aunque el capitán no sabía de qué se podía tratar. El príncipe había asignado a su hija un asiento entre él mismo y el caballero blanco, un lugar de gran honor. Ariane sonrió al volver a sentarse, y murmuró algo al oído de Sir Ballon, que prefirió no responder. Jota observó que comía poco. Una cucharada de sopa, un trocito de pimiento, una pata de capón, unas migas de pescado. Rechazó la empanada de la amprea y sólo probó una cucharadita del guiso. Y aún tan pequeña cantidad hizo que el sudor le corriera por la frente. Jota la comprendía bien. Cuando llegó a Dorne, la comida picante le hacía nudos en las tripas y le abrasaba la lengua. Pero de eso hacía muchos años. Ya tenía el pelo blanco y era capaz de comer lo mismo que cualquier dorniense. Al ver las calaveras de azúcar, Sir Ballon apretó los labios y lanzó una larga mirada al príncipe para dilucidar si estaban burlándose de él. Doran Martín no se dio cuenta, pero su hija sí. —Es una bromita del cocinero, Sir Ballon —comentó Ariane. —Para los dornienseis, ni la muerte es sagrada. Espero que no os lo toméis a mal. Rozó con los dedos el dorso de la mano del caballero blanco. —Y que hayáis disfrutado de vuestra estancia en Dorne. —Todo el mundo se ha mostrado muy hospitalario, mi señora. Ariane tocó el broche de los cisnes en combate con que se cerraba la capa. —Siempre me han gustado los cisnes. No hay ave más hermosa en esta parte de las islas del verano. —Seguro que vuestros pavos reales no están de acuerdo —apuntó Sir Ballon. —Seguro —reconoció Ariane. Pero los pavos reales son animales varidosos y presumidos, siempre exhibiéndose y con esos colores tan llamativos. Prefiero la serenidad de los cisnes blancos o la belleza de los cisnes negros. Sir Ballon asintió y bebió de su copa. —No es tan fácil de seducir como no fue su hermano juramentado —pensó Ota. Pese a su edad, Seraris era un niño, pero este es un hombre y un hombre cauto. Solo había que mirarlo para darse cuenta de que el caballero blanco estaba incómodo. —Este lugar le resulta extraño, no le gusta. Ota lo comprendía. Dorne también le había parecido estrambótico cuando llegó con su propia princesa, hacía ya muchos años. Los sacerdotes barbudos le habían metido en la cabeza la lengua común de Poniente antes de enviarlo, pero los dornienses hablaban tan deprisa que no entendía nada. En Dorne, las mujeres eran las cibas, el vino amargo y la comida llena de especias extrañas y picantes. El sol era más cálido que el pálido y débil de Norbos y día tras día brillaba inmisericorde desde un cielo siempre azul. El capitán sabía que el viaje de Servalon había sido más breve, pero también angustioso a su manera. Desde desembarco del rey lo habían acompañado tres caballeros, ocho escuderos, veinte soldados y un numeroso grupo de mozos de cuadra y criados, pero en cuanto cruzaron las montañas y entraron en Dorne, tuvieron que detenerse en cada castillo del camino para recibir agasajos y participar en banquetes, cacerías y celebraciones. Cuando por fin llegaron a Lanza del Sol, ni la princesa Mircella ni ser Aris o Ackhard pudieron recibirlos. El caballero blanco sabe que algo anda mal, intuía Ota, pero no es sólo eso. Tal vez lo pusiera nervioso la presencia de las serpientes de arena. Si se trataba de eso, el regreso de Ovara debió de haber sido como sal en una herida. La joven volvió a ocupar su lugar sin decir palabra y se quedó sentada, huraña y osca, sin sonreír ni hablar con nadie. Ya se acercaba la medianoche cuando el príncipe Doran se volvió hacia el caballero blanco. Ser Balon, he leído la carta que me habéis traído de parte de nuestra amada reina. ¿Puedo suponer que estáis al tanto del contenido? Lo estoy, mi señor. Ota advirtió que el caballero se tensaba. Su alteza me informó de que se me podría requerir que escoltara a su hija en el viaje a desembarco del rey. El rey tome enlanguidez de nostalgia por su hermana y desea que la princesa Mircella regrese a la corte para hacerle una breve visita. La princesa Ariane compuso un gesto de tristeza. Oh, no. Con el cariño que le hemos tomado a Mircella, mi hermano Tristain y ella son inseparables. El príncipe Tristain también sería más que bienvenido en desembarco del rey. Respondió Balon Suan. Estoy seguro de que para el rey tomen sería un placer conocerlo. Su alteza no tiene muchos amigos de su edad. Los lazos que se crean en la infancia pueden durar toda la vida. Convino el príncipe Doran. Cuando Tristain y Mircella contraigan matrimonio, tomen y él serán como hermanos. La reina Cersei tiene mucha razón. Los niños deberían conocerse y hacerse amigos. Dorne lo echará de menos, claro, pero ya va siendo hora de que Tristain vea algo de mundo más allá de la muralla de Lanza del Sol. Me consta que en Desembarco del Rey será muy bien acogido. ¿Por qué suda ahora? Se preguntó el capitán sin dejar de observarlo. Hace fresco y ni siquiera ha probado el guiso. Por lo que respecta al otro asunto que menciona la reina Cersei, siguió el príncipe Doran. Es cierto, el asiento de Dorne en el consejo privado ha estado vacante desde la muerte de mi hermano y ya va siendo hora de que alguien lo ocupe de nuevo. Me halaga que su alteza piense que mi asesoría podría serle de utilidad, pero no me siento con las fuerzas necesarias para emprender semejante viaje. Tal vez si fuéramos por mar... ¿Por mar? Cervalon se sobresaltó. ¿Os parece... ¿Os parece seguro, mi señor? El otoño es la estación de las tormentas, según tengo entendido, y los piratas de los peldaños de piedra? Los piratas... Claro, claro, tal vez tengáis razón. Es más prudente que volváis por donde habéis venido. El príncipe Doran le dedicó una amable sonrisa. Hablaremos mañana, cuando lleguemos a los jardines del agua se lo diremos a Mircella. Estoy seguro de que se emocionará mucho porque ella también echa de menos a su hermano. Ardoen deseos de volver a verla, respondió Servallon, y también de visitar vuestros jardines del agua. Tengo entendido que son bellísimos. Bellísimos y tranquilos, asintió el príncipe. Brisa fresca, agua iluminada por el sol y las risas de los niños, los jardines del agua son mi lugar favorito. Los construyó un antepasado mío para complacer a su esposa Targaryen y que pudiera liberarse del calor y el polvo de lanza del sol. Se llamaba Daenerys y era hija del rey Daeron el Bueno. Fue por su matrimonio por lo que Dorne se incorporó a los siete reinos. Todo el mundo sabía que estaba enamorada de Daemon Fuegoscuro, el hermano bastardo de Daeron y que la correspondía, pero el rey era sabio y comprendió que el bien de muchos debía anteponerse al deseo de dos, aunque fueran dos personas muy queridas. Daenerys llenó los jardines de niños que reían sin cesar. Al principio sus hijos, pero más adelante también los de los señores y caballeros hacendados a los que llamaron para acompañar a los príncipes. Una tarde de verano más calurosa que de ordinario, Daenerys se compadeció de los hijos de los mozos de cuadra, cocineros y criados y los invitó también a usar las fuentes y estanques, tradición que se ha mantenido hasta la fecha. El príncipe maniobró con las ruedas de su silla para apartarse de la mesa. Disculpadme, por favor, tanto hablar me ha cansado mucho y tenemos que partir con la primera luz del día. Oh, Vara, ¿tendrías la amabilidad de ayudarme a llegar a la cama? Ni Meria tiene, venid vosotras también para darle las buenas noches a vuestro anciano tío. Obara Arena empujó la silla del príncipe para salir del salón de banquetes de lanza del sol y recorrer una larga galería seguida por sus hermanas, la princesa Ariane, el Aria Arena y Areo Jota. El maestre Kaleot corrió tras ellos arrastrando las zapatillas, llevaba la calavera de la montaña en brazos como si fuera un bebé. No dirás en serio lo de enviar a Tristain y a Mircella a desembarco del rey, inquirió Obara. Avanzaba a zancadas rápidas, furiosas, demasiado deprisa y la gran silla de madera traqueteaba contra las losas irregulares del suelo. No volveríamos a ver a la niña y tu hijo sería rehén del trono de hierro toda su vida. ¿Me tomas por idiota, Obara? Suspiró el príncipe. Hay muchas cosas que no sabes, cosas que es mejor no tratar aquí al alcance de los oídos de cualquiera. Si te callas, te prometo que te lo explicaré todo. Hizo un gesto de dolor. Más despacio, si me tienes algún afecto o ve más despacio, ese bache ha sido como si me clavaran un cuchillo en la rodilla. Obara aminoró la marcha. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que haces siempre, respondió su hermana Tiene con voz ronroneante. Prolongar la situación, enredarlo todo, intrigar, es la especialidad de nuestro valeroso tío. Sois injustas con él, replicó la princesa Arián. Callaos todas, ordenó el príncipe. Cuando estuvieron tras las puertas cerradas de sus habitaciones, hizo girar la silla de ruedas para enfrentarse a las mujeres. Hasta aquel esfuerzo le dejó sin aliento, y la manta miriense con que se cubría las piernas, se le quedó atrapada entre dos radios, con lo que tuvo que agarrarla para que no se le cayera. Debajo tenía las piernas blancas, blandas, cadavéricas. Las dos rodillas estaban rojas e hinchadas, y los dedos de los pies como morcillas. Areo Jota se los había visto mil veces, pero le seguía costando mirarlos. Déjeme ayudarte, padre. La princesa Ariane se adelantó. Todavía puedo controlar mi manta. El príncipe consiguió liberarla de la rueda. ¿Qué menos? Era poca cosa, pero aún conservaba cierta fuerza en las manos y los brazos, aunque tenía las piernas inutilizadas desde hacía tres años. ¿Mi príncipe desea que le traiga un dedito de leche de la amapola? preguntó el maestre Kaleot. Con este dolor necesitaría un cubo, pero no, gracias. He de conservar la mente clara. Ya no os voy a necesitar más esta noche. Muy bien, mi príncipe. El maestre Kaleot hizo una reverencia, aún con la calavera de ser Gregor entre las suaves manos rosadas. Ya me hago cargo yo de eso. Obara le quitó la calavera y la sostuvo ante sí. ¿Qué aspecto tenía la montaña? ¿Cómo sabemos que se trata de él? Podrían haber metido la cabeza en brea, pero nos mandan los huesos limpios. La brea habría estropeado la caja, apuntó Leidini mientras el maestre salía de la estancia. Nadie vio morir a la montaña y nadie vio cómo le cortaban la cabeza. Reconozco que eso me preocupa, pero ¿qué gana la reina zorra con engañarnos? Si Sandor Clegane sigue vivo, más tarde o más temprano se sabrá. Ese hombre medía tres varas, no hay nadie como él en todo Poniente. Si de repente aparece alguien que se le parece demasiado, Cersei Lannister quedará como mentirosa ante los siete reinos. Tendría que ser muy idiota para correr ese riesgo y además que ganaría con ello. La calavera tiene el tamaño adecuado desde luego dijo el príncipe y también sabemos que Oberyn hirió de gravedad a Gregor. Todos los informes que hemos recibido aseguran que Clegane tuvo una muerte lenta y dolorosa. Tal como pretendía nuestro padre asintió Tiene. Hermanas, os aseguro que conozco el veneno que usaba. Si la lanza arañó la piel de Clegane está muerto por grande que fuera. Dudad de vuestra hermana pequeña si queréis pero nunca dudéis de nuestro padre. Nunca he dudado y nunca dudaré replicó Obara airada. Dio un beso burlón a la calavera. Es un buen comienzo. ¿Comienzo? Repitió el aria arena incrédula. No lo quieran los dioses yo creía que con esto terminaba todo. Tewin Lannister ha muerto igual que Robert Baratheon a Morilorg y ahora Gregor Clegane todos los que tomaron parte en el asesinato de Elia y de sus hijos. Ha muerto incluso Joffrey que ni siquiera había nacido cuando mataron a Elia. Lo vi perecer con mis propios ojos luchando por respirar. ¿Quién queda por matar? ¿Han de morir Mircella y tomen para que las sombras de Rhaenys y Aegon descansen en paz? ¿Cuándo acabará esto? Acabará igual que empezó. Con sangre replicó Lady Nym. Acabará cuando rajemos Roca Casterly de parte a parte para que el sol brille sobre los gusanos que devoran el corazón de ese lugar. Acaba con la destrucción absoluta de Tewin Lannister y toda su obra. Murió a manos de su propio hijo. Espetó el aria. ¿Qué más puedes querer? Que hubiera muerto a mis manos. Lady Nym se sentó de golpe y la larga trenza negra le cayó por el hombro hasta el regazo. Tenía el pico de nacimiento del pelo de su padre y unos ojos grandes y brillantes. Curvó en una sonrisa los labios rojos como el vino. Así no habría tenido una muerte tan fácil. Ser Gregor parece muy solo comentó Tiene con su voz melosa de septa. Seguro que le gustaría tener compañía. El aria tenía las mejillas llenas de lágrimas y los ojos oscuros le centelleaban. Hasta cuando llora en mano fortaleza pensó el capitán. Oberyn quería vengar a Elia. Ahora vosotras tres queréis vengarlo a él. Os recuerdo que tengo cuatro hijas vuestras hermanas. Mi Elia ha cumplido catorce años y es casi una mujer. Ovela tiene doce está a punto de florecer. Os adoran igual que Dorea y Loreza las adoran a ellas. Si morís ¿queréis que él y Ovela os venguen y luego que Dorea y Lore las venguen a ellas? ¿Así queréis que sigan las cosas en un círculo eterno? Os lo pregunto de nuevo ¿cuándo acabará esto? El aria arena puso la mano en la cabeza de la montaña. Vi morir a vuestro padre. Aquí está su asesino. Me llevo una calavera a la cama para que me dé consuelo en las noches. ¿Me hará reír? ¿Me compondrá canciones? ¿Me cuidará cuando esté vieja y enferma? ¿Qué quieres que hagamos? Inquirió Leidinim. ¿Bajamos las lanzas, sonreímos y olvidamos lo que nos han hecho? Lo queramos o no habrá guerra. Hay un niño sentado en el trono de hierro. Lord Stannis tiene el muro y está atrayendo a los norteños a su causa. Las dos reinas pelean por Tommen como perras por un hueso. Los hombres del hierro han tomado las escudo y suben por el mander arrasándolo todo. Se adentran en el corazón del dominio así que Alto Jardín también tiene motivo para preocuparse. Nuestros enemigos están desorganizados. Es el mejor momento. ¿Es el mejor momento para qué? ¿Para conseguir más calaveras? El aria arena se volvió hacia el príncipe. Se niegan a entender. No lo soporto más. Vuelve con tus hijitas el aria le dijo Doran. Te juro que no les pasará nada malo. ¿Mi príncipe? El aria le dio un beso en la frente y se retiró. Areo J lamentó su partida. Es una buena mujer. Sé que quería a nuestro padre comentó Leidinim pero es obvio que no lo conocía ni lo comprendía. Lo comprendía mucho mejor que tú ni Meria. El príncipe le lanzó una mirada enigmática. Además hizo feliz a tu padre. Un corazón bueno puede valer más que el orgullo o el valor. De todos modos hay cosas que el aria no sabe ni tiene por qué saber. Esta guerra ya ha empezado. Sí. Ovaria rió. Nuestra querida Ariane se ha encargado de eso. La princesa enrojeció y Jota detectó un destello de ira en los ojos de su padre. Hizo lo que hizo también por vosotras así que sobran las burlas. Era una alabanza insistió Vara Arena. Demora las cosas cuanto quieras enrédalas intriga y pon todos los obstáculos que se te ocurran tío. Pero Servalón acabará por encontrarse cara a cara con Mircela en los jardines del agua y seguramente notará que le falta una oreja y cuando la niña le diga que tu capitán rajó a Aris con esa esposa de acero que tiene se va a... No. La princesa Ariane se levantó de los cojines y puso una mano en el brazo de Jota. No fue así prima. A Seraris lo mató Geraldine. Las serpientes de arena cruzaron miradas. ¿Estrella oscura? Fue estrella oscura asintió su princesita. También intentó matar a Mircela y eso le dirá la niña a Servalon. Al menos eso es verdad sonrió Nim. Todo es verdad intervino el príncipe con un gesto de dolor. ¿Qué le duele más la gota o la mentira? Y Serger ha huido y ha vuelto a ermita alta. Está fuera de nuestro alcance. Estrella oscura murmuró Tiene con una risita. ¿Por qué no? Todo esto es cosa suya lo que no se sabe si Servalon lo creerá. Sí si lo oye de labios de Mircela asintió Ariane. Obara soltó un bufido de incredulidad. Puede que mienta hoy y mienta mañana pero más tarde o más temprano dirá la verdad. Si permitimos que Servalon vuelva a desembarco del rey y lo cuente todo sonarán los tambores y correrá la sangre. No debe salir de aquí. Sí claro podríamos matarlo asintió Tiene pero entonces tendríamos que matar también al resto de su grupo incluidos esos escuderos tan jovencitos pobres. Sería un un lío. El príncipe Doran cerró los ojos y volvió a abrirlos. J advirtió que le temblaba la pierna debajo de la manta. Si no fuerais las hijas de mi hermano volvería a meteros a las tres en las celdas y os dejaría allí hasta que se os quedaran los huesos grises pero lo que voy a hacer es llevaros a los jardines del agua allí si tenéis cerebro suficiente podréis aprender muchas lecciones lecciones bufó vara lo único que veremos serán niños desnudos exacto asintió el príncipe se lo he contado a ser varón aunque he omitido ciertas cosas mientras los niños chapoteaban los estanques Daenerys los contemplaba entre los naranjos y se dio cuenta de una cosa no era capaz de distinguir a los nobles de los humildes desnudos sólo eran niños todos inocentes todos indefensos todos merecedores de amor protección y una larga vida este es tu reino explicó a su hijo y heredero recuérdalos y ten los presentes en todo lo que hagas esas mismas palabras me dijo mi madre cuando tuve edad para salir de los estanques a un príncipe le resulta fácil ordenar que se esgriman las lanzas pero al final los que pagan el precio son los niños no impulsarían a ningún príncipe sabio a emprender una guerra sin causa justificada una guerra que no 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 estoy ciego ni sordo sé que todas me consideráis débil miedoso cobarde vuestro padre sí que me conocía overing siempre fue la víbora mortífero peligroso imprevisible nadie se habría atrevido a pisotearlo yo era la hierba agradable complaciente de buen olor mecido por cualquier brisa quien tiene miedo de pisar la hierba pero es la hierba la que oculta la víbora de sus enemigos y la protege hasta que ataca vuestro padre y yo trabajábamos más unidos de lo que creéis pero ya no está con nosotros solo queda una pregunta ¿puedo confiar en que sus hijas me sirvan y acaten mis órdenes? J las miró de una en una Obara con su cuero endurecido de herrajes oxidados los ojos muy juntos y el pelo color rata mi meria lánguida y elegante de piel olivácea con hilo de oro rojo entretejido en la larga trenza negra tiene la de los ojos azules y el cabello rubio la niña mujer de las manos suaves y las risitas fue tiene la que respondió por todas lo que nos resulta difícil es no hacer nada tío danos una ningún príncipe habrá tenido siervas más leales y obedientes me alegro de oírlo respondió el príncipe pero las palabras las lleva el viento sois hijas de mi hermano y os quiero pero no puedo confiar en vosotras juráis servirme y hacer lo que os ordene si es necesario respondió Leidinim bien pues juradlo ahora mismo por la tumba de vuestro padre si no fueras nuestro tío empezó a decir Obara con el rostro retorcido por la ira soy vuestro tío y vuestro príncipe jurad ahora mismo marchaos lo juro dijo tiene por la tumba de mi padre lo juro dijo Leidinim por Oberyn Martell la víbora roja de Dorne mucho más hombre que tú yo también asintió Obara por mi padre lo juro el príncipe se relajó parcialmente Ota observó cómo se acomodaba de nuevo en la silla y extendió la mano para que la princesa Ariane se la cogiera cuéntaselo padre el príncipe Doran inspiró a fondo no sin cierta dificultad Dorne todavía tiene amigos en la corte y nos dicen cosas que no se quiere que sepamos esta invitación de Cersei es una artimaña el plan es que Tristei no llegue a desembarco del rey en el camino real unos forajidos asaltarán a la partida de Servalon durante el viaje de vuelta y mi hijo morirá si me invitan a la corte es para que presencie el ataque con mis propios ojos y pueda eximir a la reina de toda culpa y esos forajidos no dejarán de gritar medio hombre medio hombre hasta puede que Servalon vea al gnomo pero nadie más claro Ariohota creía hasta entonces que era imposible impresionar a las serpientes de arena se equivocaba que los siete nos guarden susurró tiene tristain por qué esa mujer está loca dijo vara no es más que un niño es monstruoso asintió leidinim nunca lo habría creído de un caballero de la guardia real han jurado obedecer igual que mi capitán señaló el príncipe yo también albergaba dudas pero ya habéis visto cómo ha reculado ser balón cuando he sugerido que hiciéramos el viaje por mar un barco habría dado al traste con los planes de la reina devuélveme mi lanzatío ovara tenía el rostro congestionado tersein nos ha mandado una cabeza deberíamos corresponder con un saco lleno el príncipe doran alzó una mano tenía los nudillos oscuros como cerezas y casi del mismo tamaño ser balón está bajo mi techo como invitado y hemos compartido el pan y la sal no le haré mal alguno no iremos a los jardines del agua donde escuchará a mircela y mandará un cuervo a su reina la niña le pedirá que capture a quien la hirió y si suan es como creo no podrá negarse ovara tú lo llevarás a ermita alta para que se enfrente a estrella oscura en su guarida aún no ha llegado la hora de que dorne plantecar abiertamente al trono de hierro así que tenemos que devolver a mircela a su madre pero yo no voy a acompañarla tú serás quien vaya con ella ni meria a los lannister no les gustará igual que no les gustó que les enviara a oberín pero no se atreverán a negarse debemos tener una voz en el consejo y un oído en la corte pero ten mucho cuidado desembarco del es un nido de víboras ya sabes que me encantan las serpientes tío lady nim sonrió y yo quiso saber tiene tu madre era septa y oberín me dijo una vez que ya en la cuna te leía pasajes de la estrella de siete puntas también quiero que tú vayas a desembarco pero a la otra colina la espada y la estrella se ha refundado y el nuevo septón supremo no es una marioneta como los anteriores tienes que intentar acercarte a él por qué no el blanco me sienta bien me hace parecer tan pura bien asintió el príncipe bien titubeó un instante si si pasa algo os enviaré noticia por separado en el juego de tronos las cosas cambian muy deprisa sé que no nos fallaréis primas arián fue hacia ellas y una por una las cogió de las manos y las besó en los labios oh vara tan valiente mi hermana tiene cariño os quiero a todas el sol de dorne vaya con vosotras nunca doblegado nunca roto exclamaron al unísono las serpientes de arena sus primas salieron de la estancia pero arián se quedó igual que areo o ta como era su deber son dignas hijas de su padre comentó el príncipe tres overings con tetas sonrió la princesita el príncipe doran se echó a reír hacía tanto que jota no oía una carcajada suya que había olvidado cómo sonaba sigue sigue pensando que a desembarco del rey debería ir yo no lady nin es demasiado peligroso tú eres mi heredera el futuro de dorne tienes que estar a mi lado pronto habrá otra tarea para ti eso último que le has dicho lo del mensaje has recibido noticias el príncipe doran compartió con ella su sonrisa secreta si de lis se ha reunido una gran flota que está lista para hacerse a la mar sobre todo naves volantinas que transportan un ejército no se sabe de quién se trata ni cuál es su destino pero se habla de elefantes y no de dragones no de elefantes pero es fácil esconder un dragón joven en la bodega de una coca Daenerys es muy vulnerable en el mar yo en su lugar ocultaría mis intenciones tanto como pudiera para tomar desembarco del rey por sorpresa ¿crees que Quentin estará con ellos? es posible o quizá no cuando toquen tierra sabremos si se dirigen a poniente Quentin la traerá por el sangre verde si puede pero no sirve de nada hablar del tema dame un beso partiremos hacia los jardines del agua al amanecer en ese caso quizá emprendamos la marcha a mediodía pensó Ota más tarde tras la partida de Arián dejó el hacha y llevó al príncipe Doran en brazos a la cama ningún dorniense había muerto en esta guerra de los cinco reyes hasta que la montaña le aplastó el cráneo a mi hermano murmuró el príncipe en voz baja mientras Ota lo cubría con la manta decidme capitán eso es para mí una vergüenza o motivo de orgullo no me corresponde a mí decirlo a mi príncipe servir proteger obedecer votos sencillos para hombres sencillos era todo lo que sabía o o o o o o